¡Mierda! Hola, muy buenas. Leo con estupefacción un artículo en la web de la Asociación Española de Comunicación Científica y que hace referencia a la convocatoria de apagón que se ha hecho para hoy día 30 para protestar contra la subida del recibo de la luz. Y me quedo asombradísimo. Fíjense ustedes lo asombrado que me quedo. ¿Han visto ustedes? Muy asombrado. ¿Por qué? Pues porque resulta que el sistema está montado de tal manera que tiene cosas siniestras, como por ejemplo que la consecuencia de este apagón va a ser que las propias compañías eléctricas ganen más durante ese tiempo. ¿Por qué? Pues se lo voy a explicar ahora. Bueno, yo no lo han explicado en la web de la Asociación Española de Comunicación Científica y ahora se lo voy a leer. Pero para que nos pongamos ya sobre una base comprensible, ustedes deben saber, aunque ya por supuesto lo saben, que la luz no se puede almacenar. No es como la sobrasada, que tú te la compras, la metes en la nevera y te la comes cuando te la gana un taditampán. Pues no. La electricidad hay que consumirla cuando se consume, o al revés, o sea, hay que consumirla cuando se produce, o al revés, se produce cuando hay una demanda, porque no se puede almacenar. Si no, si tú produces la luz y no la consumes, entonces se diluye, como las pruebas de la financiación ilegal del Partido Popular. Es decir, se diluyen. Bueno, pues voy a explicarlo bien, porque lo voy a leer directamente como lo ponen, como lo explican en esta web. Dice, Frente a una situación anómala como una convocatoria de apagón de este tipo, en la que no se sabe cuánta gente va a participar, la red española, la red eléctrica española, tiene que asegurarse de que en ningún caso se va a producir una situación de desequilibrio grande entre oferta y demanda, que origine no un menor consumo durante una hora, sino un verdadero apagón nacional, lo que sería un problema social de primera magnitud y de consecuencias económicas más que notables. Para controlar ese riesgo, la red española eléctrica ordena que funcionen más centrales que estén dispuestas a subir o bajar la producción muy deprisa, un servicio por el que las empresas cobran más. ¡Toma castaña! Ya no sabe uno cómo protestar, hijos. No sabe uno cómo protestar. ¡Qué cosas tan siniestras tiene este sistema! Vamos a hablar con un señor que tiene una idea que, bueno, él dice que es muy buena para que todos los españoles ahorremos luz y además para hacer un agujero verdaderamente importante en las arcas de estas centrales eléctricas. ¡Hola, muy buenas! ¿Cuál es esa maravillosa idea que tiene usted? Pues después de haberlo pensado muchísimo, creo que lo mejor sería que si para ahorrar energía lo que hacemos es atrasar la hora en invierno, lo que deberíamos hacer es atrasar la hora todos los días, de tal manera que siempre fuera de día y entonces no consumimos energía, muchísima menos de consumiría. Bueno, lo que pasa es que el problema de eso es que sería el propio gobierno el que tiene que decidir, el que tiene que tomar una decisión así. Claro, eso sí, eso sí. En eso no había caído yo, la verdad. Bueno, pues nada, ya para despedirme solamente me queda decir adiós y antes quisiera también darles a todos ustedes un mensaje, a todos los que ven este vídeo, incluso a amistades que no me ven, pero que son susceptibles de ser posibles audiencias de este maravilloso vídeo. ¿Pueden ustedes dejar todavía, aunque pasen las fechas estas tan señaladas de la Navidad, pueden dejar todavía regalos, cestas e incluso jamones en la redacción de Infolibre a mi nombre? Porque es que no ha llegado ni uno. ¡Ni uno! ¡Suscríbete al canal!